¡Suscríbete! ¡Pampe! ¡Ehi! ¡Soldado! ¿Qué haces, Pampillo? ¿Qué haces, Pampillo? ¿Qué haces, Gadi? ¿Qué onda? ¿Qué le pasa al tanque? Me anda fallando. ¿Y, amigazo? ¿Qué onda? ¿Camina o no camina esto? Mirá, Pampillón, mientras la bomba de aceite no responda a sus mandos naturales, esta unidad está fuera de combate. Le están picando las balas cerca. Y bueno, amigazo, hacé lo que puedas. Vétele para adelante. A la orden. A la orden. ¡Gracias! 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 Su posa de taller trae un recuerdo de trinchera Excombatiente cuerpo a tierra Bajo algún chasis embarrado Busca apretar algunas tuercas Algunas cicatrices de un pasado de soldado La boda de la dola Limpiñita con un papel de ropa La un papel de ropa Limpiñita con un papel de ropa Limpiñita con un papel de ropa Limpiñita con un papel de ropa Sube a su jeep, perdón milico Escarapel a los costados Firme a la orden del rescate He buscado un soldado que cayó por algún lado ¡Ey! Me olvidaba, ¿cuándo la vengo a buscar? ¡Ey! Me olvidaba, ¿cuándo la vengo a buscar?